saludos amigos de nuevamente alex y ana santiago canal hoy nos encontramos con otra situación la camioneta tacoma fuimos a poner el aire acondicionado no ha dado tremendo susto porque desarrollado un sonido bien desagradable como si algo estuviera metido adentro del can do it y hoy vamos a ver si podemos verificar qué es lo que está pasando en el aire acondicionado que me tengo porque meter por esa gaveta por ahí tengo que meterme adentro para llegar donde está el equipo del aire grito amigos, bienvenidos a nuestro canal alex y ana santiago, bienvenidos a todos hoy estamos preparando o buscando el aire acondicionado que el aire acondicionado está haciendo en el aire acondicionado de la truck y tiene 23 años de uso y solo 145 mil el aire acondicionado está teniendo problemas con el aire acondicionado y el navegador sale de acceso a la puerta y tiene que ser rechazado y tiene que ser rechazada. El aire acondicionado para abrir el aire acondicionado está también We have to fix it. Well friends, we have to disassemble several parts in order to reach the blower. I'm taking my time to do this job. No hurry. As a mechanical handyman, we cannot be afraid of any jobs even if it is the first time you have done it. Fear is the worst enemy for the human being. Extremely dangerous for humanity. Prevents you from making decisions and to do things in your life. We have to remember, no one is perfect in this life. It doesn't matter if you make mistakes. Mistakes are good for you. You will learn from them. Remember that. Friends, it is a good idea to record everything you do. Record all the steps you have worked on. So you can remember what you've done. And how to install everything back again. It's like having a personal GPS. You know. Friends, it is the first time I have done a job like this one. Since I decided to work all kinds of work, everything is new to me. The truth is, I have encountered many situations that I have kicked my butt. When that happens, have a break. I will come back later and continue with that work later on. I never work when I'm tired. Because if I do, everything, I'm telling you, everything will go wrong. It doesn't matter what kind of work you're doing. Never give up when the situation gets tough. It is better to study the situation and use different strategies. I never have now. I never remember the situation and use their battlefieldzz. Lovecopy. enevanorever danses. Check. 写 Seems. Check. 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 y amigos porque ya saqué las partes aquí voy a bregar con el aire legal este aire está haciendo ruido voy a sacar esta pieza el motor para chequear pero necesito una piecita vamos a ver con esta pieza vamos a esta pieza para poderla sacar aunque vamos a buscar un stand ahí tengo las herramientas una piecita si encuentro un destornillador que puede usarlo de aquí ok puse esto vamos a decir si saco este tornillito ok amigos voy a coger la oportunidad de darle las gracias a los países que nos están ayudando a nuestro canal es mexico united state argentina puerto rico perú españa colombia chile guatemala república dominicana venezuela bolivia y ecuador le damos las gracias a todos y les quiero dejar saber que hoy mire tenemos hemos llegado hasta 298 suscriptores gracias a todos de corazón sigan escribiéndonos por favor ok ese todo el juicio que tenía era basura vamos a limpiar la basura ven tenía basura saca la basura mire todo todo lo que tenía todavía tiene ok ok hay que limpiarlo después que lo limpio lo ponemos bien lo ponemos bien lo ponemos para atrás vamos a buscar una una vacuna cleaner y lo ponemos de regreso para poder limpiar esto aquí vamos a ver vamos a tratar de limpiar esto un poquito y 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 de la de la como se llama de la de la camión de un árbol y todo eso entra bueno ahí adentro es donde vamos a colocar el blower pues vamos para allá vamos a hacerlo vamos a ver cómo podemos ponerlo que no puedo ver muy bien un poquito incómodo para trabajar aquí lo menos que me aguante lo menos que me aguante lo menos que me aguante hay que apretarlo que quede bien sujetito bueno señores pues estaba trabajando en esto son tres cosas a la vez lamentablemente esta guagua no la uso tiene 23 años y a poquito a poco como que se van rompiendo las cosas esta es la primera vez que se rompe esto después se rompieron los switches de abrir la ventana y cerrarlo la ventana después la dejando para abrirlo y que está pasando pues este hay que cambiarlo es tiempo de cambiarlo no sé si no sé si el mecanismo de la puerta está dañado o se o se salió un sprint pero como he tenido me enferme he tenido lo que lo que yo parezco que parezco de vértigo trato de trabajar no puedo porque me dan ataque de mareo y tuve que parar vamos a parar a prender la cañoneta ahí está vamos a ver dónde está el vamos a prender aquí ok aquí es que está el un switch para prender el aire vamos a ver cuando se prenda a ver si se fue el sonido perfecto perfecto señores el sonido se fue y está trabajando super está muy bien ahora lo que tenemos que hacer es poner todo de regreso ok señores ahora vamos a poner todo de regreso primeramente vamos a colocar este esta cuestión ok esto va aquí la cuestión esta va debajo de aquí ok este tornillito va aquí este tornillo va aquí le pusimos la tapita asamble everything de regreso para poder este este trabajo ser concluido ahora vamos a poner la barranda aquí va una barranda vamos a ponerse la barranda aquí ahora vamos a poner esta barranda para aquí que pusimos tornillos ahí pusimos la vareta esa después pusimos la extensión del aire para que coge el aire ok ahora vamos a poner nos falta la gaveta vamos a ver continuamos ok esta es la gaveta que va aquí mira así esto tiene unos tornillitos ahí pusimos ahí de nuevo la gaveta vamos a chequearla ahí abrió muy bien ahora vamos a dejarla perfecto perfecto ahora me falta esperar que me llegue el switch de esto para poderlo cambiar y estamos corriendo en la ignición perfecto aquí tenemos el aire wow ahí se siente el poder todo ahora corre más mejor que nunca señores antes antes tiraba aire pero no se no se sentía fíjese y era porque estaba todo cerrado ok muy bueno el trabajo está concluido del aire acondicionado señores lo voy a compartir con todos ustedes espero que este video sea del agrado de ustedes como fue para mi me divertí muchísimo y mantuve el tiempo haciendo algo aunque me cogí un poco regresamos cuando llegues los switches regresamos con el trabajo de la puerta nunca nos damos por vencido aunque salga o no salga yo siempre lo voy a grabar porque ese es el reto el reto es tratar y no darse nunca por vencido y si sale grabarlo y si no sale también grabarlo porque se aprende de los errores todo no es color de rosa cuando pasa algo malo ya ustedes saben que puede pasar malo y ahí también eso es un ejemplo ok señores nos vemos en el próximo video bye bye we hope you are enjoying this video and learning from it we plan to continue in making other videos so please continue watching give us a thumbs up share the video and subscribe to our channel we would appreciate that we hope Gracias por ver el video.